El gobierno español levantó este viernes 8 de junio el control financiero a las cuentas de la Generalitat de Cataluña como una medida de normalización política e institucional tras haber sido intervenidas en septiembre pasado debido al proceso independentista. El nuevo ejecutivo español encabezado por el socialista Pedro Sánchez tomó una de sus primeras decisiones de cara a la nueva relación que busca hacia Cataluña y para la cual se plantea un diálogo entre ambos gobiernos. En rueda de prensa, tras la primera reunión del Consejo de Ministros del Gobierno, que esta semana tomó posesión de sus cargos, la ministra portavoz y de Educación, María Isabel Celaá, explicó que se levanta la supervisión como gesto de normalización política en la confianza de que funcionará bien. Esta mañana se nos ha informado al Consejo de Ministros del tema de la culminación, de la aplicación del artículo 155 de Cataluña. Y ya hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el Gobierno de Cataluña pueda abordar los pagos que le corresponden a un gobierno autonómico sin necesidad de pasar por la supervisión de Hacienda del Gobierno de España. La intervención de las cuentas bancarias de la Generalitat de Cataluña fue la primera medida del anterior gobierno de Mariano Rajoy para intentar frenar el proceso independentista. La medida se prolongó una vez que a finales de octubre pasado, el Senado aprobó la intervención total de la Generalitat Catalana mediante el artículo 155 constitucional, que se empieza a levantar con la constitución del nuevo gobierno catalán presidido por Joaquín Torrá. Notimex.